Al crecer, viajé mucho con mi papá. Tengo una discapacidad permanente, ceguera, baja visión en un ojo y una enfermedad degenerativa de la retina. Soñé mucho con lo que quería hacer y cuando estaba más feliz y recordaba todos esos viajes con mi papá, estar de viaje eso fue todo. Y luego pasé la mayor parte de los últimos dos años simplemente curándome y descubriéndome a mí mismo. Hola, mi nombre es Molly. Esta es mi camioneta. Déjame llevarte a hacer un recorrido. Bienvenidos a mi cocina. Realmente disfruto cocinar, así que aquí es donde sucede todo eso. Tengo una placa de inducción, por lo que se agota toda mi batería. Entonces, no hay propano en esta camioneta, lo cual es realmente bueno. Una cosa menos de la que preocuparse. Todo eléctrico. Tengo un fregadero muy grande. Tinta con una boquilla que rocía y se extiende. Esta tabla de cortar realmente hermosa esconde todos los platos sucios y es bastante profunda. Un dispensador de jabón y un S-P-Pet de agua filtrada que pasa por tres etapas de filtración de agua. En total, tengo alrededor de cuatro etapas de filtración de agua. Tengo uno en la manguera cuando lleno y luego tres más aquí. Entonces, toda el agua que bebemos es realmente buena. Llevo 40 galones de agua dulce y tengo 30 galones de aguas grises. Debajo del fregadero hay una gran sección para todas esas cosas diversas, desde artículos de limpieza, proteína en polvo y tequila para esas noches de margaritas. Utilizo seguros para niños para mantener todos estos gabinetes cerrados. Funcionan extremadamente bien. Aquí hay una gran zona de despensa. Sobre todo especias y cosas que me gustaría que se quedaran en pie. Este gran cajón de aquí es una especie de cajón de basura. Creo que en muchas construcciones de camionetas, una cosa que se pasa por alto es ese cajón de basura, o ese cajón de aterrizaje en el que puedes guardar cosas y no volver a verlo nunca más. Ese es este cajón. El cajón de abajo es donde están todas las ollas y sartenes. Mucho espacio de almacenamiento allí. Debajo de este cajón hay un cajón gigante que alberga una freidora, una licuadora y otro cajón para todo, perfecto para el espacio. Aquí arriba hay muchos más artículos de despensa. Mi refrigerador está aquí debajo de este cojín. Es un frigorífico arcón gigante de 75 litros Dometic con mucho espacio. Realmente me encanta su tamaño. Me permite estar desconectada durante una gran parte del tiempo. Honestamente, puedo pasar semanas con lo que tengo en mi despensa y en mi refrigerador. Me encanta el diseño de esta cocina. Si bien sé que parece muy pequeño, es muy funcional. Entonces, en general, me encanta esta cocina. Al crecer, viajé mucho con mi papá. Tuvo todos sus veranos libres. Entonces, cada verano, empacamos el 4 Air Runner, una tienda de campaña y nuestra perra Daisy y viajamos por todo el país. Cuando tenía 18 años, había estado en los 50 estados. Uno de los momentos más felices de mi infancia fue simplemente estar afuera, viajando. Entonces, cuando pienso en lo que quiero hacer con la vida y cómo quiero realizar mis viajes. Eso fue una gran inspiración para mí. Como les decía, tengo una discapacidad permanente, ceguera, baja visión en un ojo y una enfermedad degenerativa de la retina. En 2021, tuve múltiples desprendimientos de retina, lo que significa que perdí toda la vista, toda la percepción de la luz en ambos ojos. Y pasé la mayor parte de ese año usando un bastón, sometiéndome a muchas cirugías y simplemente curándome. Soñé mucho con lo que quería hacer. Lo sabía y cuando me sentí más feliz y recordé todos esos viajes con mi papá en la carretera, eso fue todo. Ahí fue donde me sentí realmente muy feliz. Entonces, en enero de 2022, compré la camioneta. Me mudé casi de inmediato y realmente busqué esa pieza de conexión a tierra. Y luego pasé la mayor parte de los últimos dos años curándome física y emocionalmente y redescubriendo cómo cubrirme. Muy bien. Ahora estamos delante de la furgoneta. A esto lo llamo mi sofá. Aquí arriba está el taxi. Puedo caminar hasta el asiento del conductor. Entonces lo que es realmente bueno es que si no me siento bien, puedo salir de una situación bastante rápido simplemente caminando hacia el frente. Este es un sofá en forma de L, lo cual fue realmente genial para recibir gente como anfitrión. En esta furgoneta cabe mucha gente. Este es Ragnar. Está acostado sobre una manta que compré en una tienda de aquí. Es realmente genial. Toda la configuración de mi batería está debajo de este cojín, aquí. Entonces tengo baterías de 400 amperios hora, un inversor de 3000 vatios, un cargador de CDC, un controlador solar, los 9 metros completos. Entonces tengo 400 vatios de energía solar en el techo. Entonces bastante igualado. Y uso mucha energía solar, especialmente con la placa de inducción. Tengo bastante buena potencia. La cara de este sofá se extiende hasta aproximadamente aquí. Estos cojines encajan. Y luego, esta es otra cama completamente diferente. Tengo un espejo de tamaño prácticamente completo aquí. Soy baja, así que la mayor parte de mí está en ese espejo. En esta pared aquí hay un papel tapiz que intenté combinar muchos colores con los colores que ya estaban en la camioneta. Entonces, los verdes, los amarillos y los rosas, para hacerlo un poco más femenino y darle al espacio mucha más luz y profundidad. Me encanta mi fondo de pantalla. Lo realmente bueno de tener dos espacios diferentes es que realmente se sienten como dos habitaciones diferentes, como una casa. A veces siento que esta es mi sala de estar, mientras que la de atrás a veces puede parecer mi dormitorio. Pero tengo un espacio aquí arriba para sentarme. Normalmente los fines de semana me encontrarás aquí en este pequeño rincón, tomando café y leyendo un libro. Aquí mismo, hay un área de almacenamiento bastante grande que choca contra la parte posterior de la ducha. Así, tiene múltiples estantes, incluido espacio para la colada. Aquí arriba, hay más almacenamiento. Tienen pestillos realmente geniales y nunca me han abierto. Este compartimento de aquí es más abierto, pero alberga toda la configuración de Internet. El monitor de batería también se encuentra allí. Puedo verlo por Bluetooth en mi teléfono, pero es bueno tener también una pantalla digital allí. Por seguridad, tengo un sistema de seguridad que tiene sensores en toda la camioneta y en todas las puertas. Entonces, tengo una alarma de entrada para el control deslizante. Tengo un detector de movimiento aquí en la esquina. Y luego también tengo una alarma de monóxido de carbono, solo para cubrir todas las bases de seguridad como una casa. Si bien tengo una discapacidad permanente y he podido curarme de la mayoría de mis problemas urgentes de desprendimiento de retina, sigo haciendo un seguimiento de mi atención mientras estoy de viaje. Entonces, manejar una discapacidad, especialmente una visual, significa que afecta cuando conduzco y a dónde voy y sigo recibiendo atención médica constante. Probablemente lo mejor de ser una persona discapacitada en el camino es mi relación con otros viajeros y escuchar realmente sus experiencias. La discapacidad es muy interseccional. Afectará a todos de muchas maneras diferentes, ya sea permanente o temporal. Entonces, escuchar honestamente un conglomerado de tantos tipos de discapacidades y cómo aparecen en el mundo es bastante increíble y un verdadero privilegio. Bienvenidos al baño de la furgoneta. Tengo un inodoro de compostaje Nature's Head y una ducha de pie completa. Aquí hay azulejos en la pared y tengo un cabezal de ducha ajustable. También actúa como almacenamiento, como lo es cualquier lugar de la furgoneta. Me encanta tener un baño en la furgoneta. Honestamente, eso no era negociable para mí. Me hace sentir mucho mejor tener espacio y no tener que buscarlo. Está justo aquí. Para el sistema de ducha y todas las aguas grises, tengo dos tanques diferentes montados debajo de la camioneta. 15 galones para la ducha y 15 galones para el lavabo, lo cual, sinceramente, es suficiente. Bienvenido al comedor dormitorio. Durante el día, esta es mi oficina. Tengo un monitor aquí, un teclado extra, todo es bastante robusto. Los gabinetes superiores son toda mi ropa. Tengo un montón de ellos. También en estos almohadones hay chaquetas grandes, algunas mantas, todo, etc. Para el control del clima. Tengo un aire acondicionado aquí en el techo y también tengo un calentador debajo del piso. Además, la calefacción está conectada a todo el compartimento de agua, que es este banco trasero. Lo realmente bueno de esto es que, no solo evita que el tanque de agua se congele, sino que también evita que se congelen todas las mangueras y la bomba de agua. Para hacer la cama, esta mesa se baja y encaja en pequeñas ranuras aquí. Todos los cojines se colapsan y lo cubren. Lo preparo y me voy a la cama. Creo que es una rutina fácil por la noche y por la mañana. Al principio fue molesto, pero luego te acostumbras. Y me gusta más tener el espacio habitable que tener que hacer la cama. Bienvenidos al exterior de la furgoneta. Todo el exterior está pintado y envuelto. Liner, que es una pintura texturizada, que queda muy bien especialmente en caminos forestales muy estrechos. Si se raspa o se aboya, no me preocupo. Todo esto simplemente se lavará y quedará protegido. También tengo un portaequipajes para furgoneta. Entonces, ahí arriba están los 400 vatios de energía solar, una antena MIMO, una caja de aventuras de Roma, una caja de cambios y muchos más suministros para mochileros y campamentos. Tengo una tabla de remo y la tabla de surf también vive ahí arriba. La discapacidad no es inherentemente negativa. Honestamente, ha afectado mi vida de maneras realmente hermosas. Me permite ver el mundo desde una perspectiva muy diferente. Me permite aparecer en la comunidad y en las relaciones de una manera bastante única. No sé si estaría sentada aquí, si no tuviera los impactos de lo que sería una discapacidad. El aprecio que tengo todos los días por ver la luz, por ver el amanecer y el atardecer. E incluso con una discapacidad, vivo una vida increíblemente plena y la amo absolutamente y amo como ha dado forma a mi vida. Ha sido bastante increíble. Bueno, gracias por venir y ver mi recorrido en camioneta. Puedes seguir mi viaje en Instagram, Scenic Roads, y nos vemos en el camino.